Los representantes de Coopesanto se hicieron presentes a una sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, con el fin de dar a conocer el trabajo que hacen y a la vez hablar sobre el tema ambiental. Estamos galardonados bandera azul ecológica, ya creo que por cinco o más años consecutivos, en donde logramos obtener seis estrellas blancas más estrella verde. Siempre ha sido el máximo galardón en los últimos cuatro años propiamente. También estamos certificados carbono neutro y quiero aclarar, somos carbono neutro sin necesidad de contar los bonos de carbono que generamos nosotros con el parque eólico. Yo sé que muchos de ustedes han visto nuestro parque eólico, no hay otro. Los que vamos a San José tenemos que pasar ahí, por Casamata o por La Paz. Ahí vemos unos pequeños gigantes, decía Don Quijote, ese es el parque eólico de todos nuestros asociados. Gracias a eso generamos alrededor de 14 mil bonos de carbono, que equivalen a una reducción de 14 mil toneladas de CO2 al año. También dieron una amplia explicación sobre la labor que tienen e hicieron referencia a la necesidad de trabajar en la conservación del agua y que además por la afectación del fenómeno del niño se tendrá un incremento en la electricidad debido a la escasez de líquido, lo cual aumentará los costos. Vienen un año seco y eso ya se anunció, el 2023 es un año seco y viene un ciclo de 5 años que es influenciado por el fenómeno del niño, que son años secos. Van a ser de poca precipitación y que el agua hay que cuidarla todavía más. Además, nosotros tenemos una matriz energética basada en hidroeléctricas, es decir, generación con agua. Posiblemente el costo de la energía va a comenzar a crecer. COPE Santos tiene eólico y tiene un poquito de solar, eso ayuda a compensar ese gran incremento que vamos a tener que asumir entre todos por la escasez del agua. Sabemos que ya estamos quemando con búnker y diésel allá en Garavito y eso comienza a impactar, no solo tarifa, sino también el tema de la sostenibilidad ambiental. Los regidores coincidieron en la importancia de trabajar de la mano con el medio ambiente, por lo que destacan la labor que hacen y lo importante, luchar por conservar la naturaleza. El tema del cooperativismo, sabemos cómo a las cooperativas les ha costado, han tenido que sobrevivir prácticamente los embates neoliberales de décadas, donde el cooperativismo es una mala idea para quienes quieren acapar la riqueza, porque el cooperativismo genera encadenamientos, genera distribución de riqueza y genera mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Yo creo que viendo todo lo que ustedes presentaron hoy, es una cooperativa que no solamente brinda servicios, sino que también ayuda, colabora y distribuye tanto riqueza como calidad de vida y como servicios de calidad. Y el otro punto, que quédese a que ustedes lo mencionaron, el tema del ambiente. Definitivamente no podemos quedarnos en la prehistoria de creer que los recursos no se agotan. Y qué bueno que usted mencionó lo de los cinco años de, digamos que, por decirlo así, de escasez de agua que tendremos en todo el país. Yo creo que eso nos da un jalón de orejas, porque es urgente que las municipalidades, incluyendo esta, bueno, ya viene el presupuesto 2024, que esperemos que otra vez, que no se repita lo de siempre, ¿verdad? Que oigo sordos a todo lo que es desarrollo sostenible. Como ciudadanas, estoy muy orgullosa de todo lo que han conseguido ustedes, y de una manera, digámoslo, muy limpia, con el aire que está en cualquier lado, ¿verdad? No tuvieron que hacer bloques de cemento, qué sé yo, para, pues tiene sus costos también las torres estas. Pero además de eso, eso nos genera un espectáculo visual cuando pasamos por el, por de San Isidro a San José, o uno va por la zona de Los Santos y se ve eso, eso también es parte del turismo que ha fomentado todo este desarrollo. Los regidores también destacaron el tema del cooperativismo.